Ya está listo el nuevo puente Yolanda Oriamono en el trayecto La Uruca-Jardines del Recuerdo y la respectiva ampliación a cuatro carriles de la carretera. Con esto agilizamos el flujo de 34 mil vehículos que circulan por la zona y la otra semana se habilitarán tres carriles en el puente Alfredo González Flores. Reactivamos obra pública varada por décadas. Construimos democracia, gobernamos con honestidad. Gracias.